Para los que ya llevan un rato sintonizando Cartoon Network como yo, seguramente más de una vez, se toparon con unos cortos que salían para interrumpir la serie y mandar a comerciales. Como aficionado al arte y como diseñador 3D, la verdad me encantaban estos cortos. Eran una combinación de renders realistas y las caricaturas teniendo vidas normales. La verdad, la combinación siempre me fascinó y siempre quise ver una serie así o estos cortos en mayor extensión. Pues al parecer, el proyecto logró completarse y se convirtió en lo que ahora conocemos como el asombroso mundo de Gumball. Las series de Cartoon Network tienen un toque muy peculiar cada una de ellas. Steven Universe son los sentimientos, un show más es la amistad y hora de aventura, pues la aventura. Pero lo que distingue a Gumball de las otras series es la creatividad y muy peculiarmente la creatividad visual. Gumball es una serie bastante estimulante, que el simple hecho de verla me produce un placer que no sentía desde mis años de la escuela primaria. El hecho de tener tantos estilos gráficos en un solo lugar, conviviendo entre ellos de manera tan armónica, lo puedo describir con una sola palabra. Estimulante. Soy fanático de la creatividad, y con Gumball la tengo sin necesidad de pensar. En especial porque la serie sabe cómo no saturarte y dejar la parte más agresiva de la creatividad solo en el aspecto visual. Ya que el tema central de Gumball es la familia. Y la familia en verdad son unas personas sumamente relacionables y nada ajenas a nuestro entorno. Si todavía no has visto esta serie, no hay nada que más te pueda recomendar. Es actualmente mi serie favorita de Cartoon Network, y la serie que más me relaja después de un largo día de trabajo. Si acabas de tener un largo día, uno pesado, o en general, un día el cual quieres que termine en relajación, no hay mejor alternativa que ver el asombroso mundo de Gumball. Es una serie sumamente agradable, en la cual tengo tremendo placer cada que prendo el televisor. Porque la vida a veces es más sencilla de lo que parece, y más bella si abres los ojos. Y el asombroso mundo de Gumball se encargará de que lo abras y lo disfrutes. El increíble mundo de Gumball.